Bienvenidos a Madden Training Camp, en esta edición 13, el sitio de información más completo sobre el universo de Madden. Vamos a tener videos tutoriales para los casuales, donde les vamos a enseñar prácticamente cómo jugar, y para los core que son fans de WSK, pues bueno, tutoriales avanzados. Además vamos a tener noticias, previos, streaming, torneos, en fin, todo lo que ustedes necesitan para disfrutar este título al máximo. Así que bienvenidos, y esta es solo la introducción a un sinfín de videos que tendrán solo aquí. Madden una de las cosas que mejor hace es realzar la competitividad entre todos nosotros. Evidentemente la mejor manera de jugar o de siempre jugar será con tus amigos en la misma sala, pero gracias a los dios del internet, a veces cuando no es posible esta interacción, podemos jugar horas y horas con muchísimos modos de juego en Madden, además de uno de los modos más profundos que es el franquicia en línea, o el modo de franquicia en línea. Vamos a ver de qué se trata todo esto. La mejor manera de jugar Madden siempre será en el sillón de casa con un rival digno, pero debido a la era de la información en la que nos encontramos, a veces eso no es posible, pero gracias a Dios existen los servicios en línea que nos permiten retar a otros contrincantes en tiempo real. Es muy importante para cualquiera de estos tips, necesitas tener una conexión a internet y tener activado tu online pass que viene incluido en Madden 13, donde te permitirá tener acceso a todas las opciones de multiplayer online y demás. Empezamos rápidamente. ¿Qué necesitas? Puedes jugar en línea directamente, puedes jugar, meterte o ingresar a uno de estos servicios y en este momento jugar retas o entrar a lobbies de 5 contra 5, 2 contra 2 y estar esperando los turnos esporádicamente de cada quien, además de entrar a franquicias en línea, donde puedes jugar hasta 32 equipos toda la temporada regular en tiempo real. Por otro lado también tenemos la parte de communities, donde pueden conectarse con fanáticos de su mismo equipo y entablar una muy buena amistad a través de estos servicios en línea, lo cual te darán tips, te ayudarán a ser mejor jugador y además será una muy buena prueba para tus habilidades. Bueno, este fue el tip del día de hoy. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales y ver todo el contenido de la página. Sin nada más por el momento, yo soy Monch, me despido. ¡Suscríbete al canal!